¡Te he dicho que me quites las esposas, Chubi! ¡No! Hasta que terminemos de hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo, infeliz. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué te odio? ¿Por qué me das asco? Tú me haces recordar todo lo malo que me ha pasado en la vida. Tú me disparaste. Casi me matas y no contento con eso, ahora trabajas con mi peor enemigo. No eres más que un maldito traidor. Y a los traidores se les elimina. Me da pena ver cómo Eusebio te ha lavado el cerebro. No te das cuenta que te está usando. Yo no te permito que hables de mi padre. ¡Él no es tu padre! De una vez. ¡Entiéndelo! ¿Y tú sí? ¿Tú sí? ¿Acaso un padre sería capaz de dispararle a su propio hijo? Te mando a matar mi Eusebio, ¿no? Tiene miedo a que yo diga las cosas que sé. ¿No te das cuenta que te quiere convertir en lo que yo era? Hijo, por favor. Si decides cambiar, tu madre y yo te vamos a apoyar. ¡Ya cállate! Deja de decir tantas estupideces. Prefiero que me dispares antes que seguir escuchándote. Vamos. Dispárame. ¡Vamos, Chuby! ¡No seas cobarde! ¡Mátame! ¡No lo voy a hacer! Vete a tu casa. Tu madre debe estar muy preocupada. Parece que el obituario del periódico extrañó a alguien hoy. Papá, ¿cómo se te pudo escapar, Eusebio? Ese tipo me tendió una trampa. Evidentemente se dio cuenta de que lo estaba siguiendo. Pero él ha cometido el peor error de su vida al dejarme libre. Hasta yo le pedí que me mate. ¿En serio? Prefiero estar muerto antes que tener un entendimiento con ese infeliz. Y faltara mi palabra contigo. Muy bien, hijo. Así se habla. No encontramos el portafolio con el expediente de Rolando Sánchez. Parece que alguien lo ha desaparecido. ¡Maldita sea! ¿Qué pasa, papá? No tengo cómo saber quién ayudó a Chuby a salir de la cárcel. Pero mi intuición me dice que tu madre tuvo que ver con su libertad. Las preguntas de la periodista y los comentarios de Ceballos sobre tu madre me hacen dudar sobre ella. Papá, yo no creo que mi mamá haya sido capaz de hacer eso. No la creo tan tonta como para haberse vuelto a meter con ese muerto de hambre. Si conseguimos el celular de tu madre, podríamos obtener la información que queremos. Si Patricia tuvo algo que ver con la liberación de ese infeliz, se va a arrepentir de haberme traicionado una vez más. Nada como tomarse un trago en el barrio y con los amigos. Y libertad. ¡Claro! Después de cinco años, juro no vuelves jamás a ese penal. No, 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 no. Oye, pero, ¿y ahora? ¿Cómo te vas a ganar la vida, Perico? La calle está dura, ¿ah? Me voy a ganar el pan haciendo lo que sé hacer bien. No queda otra. Es más, mira. Ahí llega un cliente. Perico. ¿Te acuerdas de mí? Gringo. Yo te manjo a un lado, ¿ah? Yo puedo hacer que tu estadía aquí sea agradable y placentera. Yo no quiero tener problemas con nadie. Por favor. Por favor, no me hagas daño. Huele la... ¡Mmm! ¡Sana huele la manzana! Bueno, bueno, a ver. Eso. Por favor, no me hagas daño. ¿Eh? ¿Juguito? No. ¿Puedo probar? ¿Ah? Está buenazo. Tranquilo. Tranquilo. Nadie te va a hacer daño si tú no pones resistencia. Así que tranquilo. ¿Ok? Tranquilo. Claro, gringo. ¿Cómo olvidar ese cacharro en muñeco de torta? ¿Cómo me encontraste? ¿Quién te dio el talán que estaba afuera? Tengo algunos contactos dentro del penal. Claro. Tú eres el hijo del presidente, ¿no? Debes tener bien contentos a todos los técnicos dándole su billetito. Mira, Perico. Yo sé que tú eres bueno haciendo lo que haces. Y sobre todo sé que eres discreto. Y por eso mismo he venido a buscarte. Quiero que trabajes para mí. Un momentito. No, te equivocas. Soy independiente. No trabajo en la planilla de nadie. Te voy a pagar un buen billete por lo que te voy a pedir. ¿Qué hay que hacer, jefe? Hable. Facilito nomás. Necesito que le robes el celular a una mujer. Sus datos están en la parte de atrás. ¿Quieres que le ruega a la primera dama? ¿A tu viejita? Oye, gringo. Eso no se le hace una madre. Tú haz nomás lo que te digo. Y te voy a pagar bien. Bueno. Esta chambita te va a salir bien, Carolina. Te voy a pagar bien. ¡Suscríbete!